temporada para la siguiente, pero para los americanistas parece que hay buenas noticias, y es que el club, la directiva dio a conocer que ratifica a Fernando Ortiz y a su cuerpo técnico de manera definitiva como responsables del primer equipo Baronil, así es que pues estarán planeando en conjunto las altas y bajas de tanoneta, ¿no? Se mantiene la tanoneta. ¿Por cuánto tiempo lo firmaron, eh? ¿Por cuánto tiempo, eh? También va a haber ¿Por cuánto? Por el próximo torneo nada más, ¿no? Sí, ahora la la situación, la situación a mí me parece en mi querido Carlitos, o sea, al final el equipo estaba en último lugar, lo mete dentro de los primeros cuatro, llega a semifinales, o sea, creo que si era más que merecido lo de la continuidad de Fernando Ortiz como como ¿No? Definitivamente me acuerdo en una ocasión que ese era precisamente el tema que teníamos aquí en el entretiempo, si en la América tenía posibilidad de llegar o no, y sí, llegó, obviamente, necesita y se merece estar por lo menos, eh, por un añito más, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención en cuanto a la liga MX, ¿Cómo se reciclan también los técnicos? Es una manera, o sea, eso no va a parar. No sé si eso se maneja así en otras ligas de fútbol, pero la 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 MX, la verdad que siempre se están reciclando año tras año. Ahora yo les hago yo les hago una pregunta a todos. Yo yo también bueno, adelante. No, yo yo decía, no, no, no era que le hubieran dado más tiempo a a Fernando Ortiz anunciar que lo firmaban hasta el dos mil veinticuatro, veinticinco, tres, cuatro años, o sea, no les parece como lo hizo Puebla, por ejemplo, con Larcamón o Pumas con Lilini, un ejemplo. O sea, es que por lo menos un par de años sí, a eso iba y y no sé siquiera participar Pulpo John, cuando mandas este tipo de mensajes, a mí me parece que, ok, te ganaste el puesto, pero no sé si confío de ti en todo para un proyecto mediano o largo plazo, no sé cómo lo vean ustedes. Mira. Creo que es exactamente esa, eh, Rodo, es exactamente esa, me parece como lo que le pasó a Roberto Di Mateo con Chelsea, ¿No? Y la verdad es que a los cuatro meses ya sabido del Chelsea después de haber ganado, es un espejismo. Yo lo que quería comentar que yo creo que sí se gana la oportunidad, pero también la realidad es de que en el partido en el que a la mejor, y no quiero ser muy crítico aquí, debió haber hecho algo, no pudo hacer nada, ¿No? También es cierto que se enfrentaron a un equipo superior como Pachuca, pero se vio mal América en ese partido, la verdad que les pasó por encima Pachuca, y no pudo hacer ni nada, ni el equipo, ni él, ni encontró, ni nada. Pero tuvo la oportunidad de llegar a ese encuentro, por lo menos. No, sí. Ganó a los que tenía que ganarle, ¿No? Pero cuando llegó a otro nivel ya no pudo. Bueno, aquí lo importante es que hay que recordar que él no arma el equipo, y ahora va a tener la posibilidad de agregar un par de futbolistas para potencializar lo que posiblemente es su idea futbolística, porque él te tuvo que adaptar a lo que tenía y lo hizo muy bien. Yo sí creo que hubiese sido importante que por lo menos le hubiesen dado dos años y ponle una cláusula como normalmente se le ponen a los entrenadores, que no le pagas su contrato completo, sino que le pagas tres meses y le das las gracias. Rodo, mira, en México te pueden dar los dos años y si andas mal, te van a correr en dos meses. No, no. O sea, que me pasa que es indiferente. Y de eso precisamente lo que yo hablo, siempre estar reciclando y reciclando. El entrenador, bueno, nosotros.